Con la siesta, pero también las flores. ¡Vale! Lo presentamos a nuestro compañero Álvaro. Mirá cómo se luce. Espectacular, ¿eh? Preparado para el sol. ¿Con qué no fue esto? ¿Con qué no fue el sol? Mirá, traigo noticias importantes porque tuve acceso a una planta que es muy poco frecuente. Fui al vivero mayorista Jardín Tucumano el día de ayer y Rodolfo Rueda nos ha obsequiado dos ejemplares para el sorteo de hoy de una planta que se llama Adenio obesum. ¿Ese es el nombre científico? Sí. A la gente que la conoce, que es poca en realidad, la conoce como rosa del desierto. A lo mejor la ha visto en películas o en alguna publicación. Es poco frecuente verlas porque es una planta de la zona del este de África y del sur de Arabia de climas absolutamente desérticos. La usan algunos especialistas en bonsai porque es apta para bonsai. Tiene la particularidad, y de ahí le viene el nombre de obesum, que el tronco es bastante gordo y allí almacena el agua. Es una planta que en condiciones naturales bien adecuadas, de las cuales voy a contarles algunas ahora, llega a crecer hasta un metro de altura y va a florecer durante el verano fundamentalmente, pero también en otras épocas del año con estos cuidados especiales. Primero, hay que saber que se reproduce por esqueje o por semilla, la atacan pulgones y mosquitas blancas, así que aplicar remedios si fuera necesario. Y el sustrato, la tierra donde está plantada, tiene que tener por lo menos un tercio de arcilla, un tercio de carbón y el resto de tierra mezclada con arena. Venga, un sustrato bastante extraño para nosotros. Yo les aconsejaría que como tratamiento para esta planta, la trate como si fuera una crásula. De hecho, la forma de riego va a ser la clave. El riego les diría más bien moderado a escaso, igual que una crásula. No hay que ahogarla. No hay que ahogarla. Hay que, ya voy a dar una clave muy sobre este punto, muy, muy interesante que charlamos ayer con Rodolfo Rueda, que va a ser la clave de todo. Pero si la tratamos como una crásula y la nutrimos con fertilizantes de crásula, una vez al año vamos a obtener que la floración sea intensa. La floración es muy particular, porque es una flor que viene en rojo, en blanco y en rosado, y en algunos casos matizados, como la que estamos viendo en pantalla. Pero dentro de esa gama, podemos tener varias épocas del año con esta planta en flor. No admite temperaturas debajo de los 10 grados. Ese es otro dato importante. No debajo de los 10 grados. Para arriba, todo, porque es del desierto. Por lo tanto, admite el calor muy intenso. Pleno sol. Esto también va a ser importante. Y ahora, si les parece bien, podemos compartir el famoso secreto por el cuidado de la rosa. Me parece que sé por dónde viene. Sospecho que viene por el lado del riego. Bien, muy bien. Estoy escuchando algo. Sos muy observados. Decíamos que hay que tratarla como una crásula, casi les diría como un cactus, más bien. Y la clave está acá. El riego tiene que ser hecho cada 15 días. Un solo riego cada 15 días. Es una planta para Silvina Brochero. Es una planta para Silvina Brochero, porque no la tenés que regar tan seguida. Se lo olvide de regar. No le tenés que dar amor tanto, así que... Bueno, la forma de darle amor es un riego moderado. Moderado, decimos, en una maceta de aproximadamente 20 centímetros. Hay que echarle un pocillo de café de agua cada 15 días. En esto va a estar la clave para tenerla siempre linda, la rosa del desierto. Espectacular el secreto de Álvaro Ruiz Moreno. Tenemos para sortear dos rosas del desierto. Muy bien. La forma de participación es a través del grupo de Facebook, Crónica Matinal de Canal 10. Y me parece que desde producción ya tenemos los ganadores elegidos. A ver quiénes son los ganadores. Mónica Brizuela y Silvia Andrada. Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cuántos días tienen? ¿Cuatro días a mí? Cinco días corridos, no hábiles, corridos de acá hasta el miércoles. Si no, no hay vuelta atrás.